Con una elección a la que aspira un tercer mandato, la jefa de gobierno alemán, Angela Merkel, deja la modestia del lado al resaltar sus logros. Este gobierno, liderado por la Unión Demócrata Cristiana, es el gobierno más exitoso desde la reunificación. Una afirmación audaz, aunque los indicadores económicos parecen sustentarla. Con el déficit presupuestario más bajo en los últimos 40 años y menos de un 7% de desempleo, Alemania puede presumir de ser la mayor economía de Europa. Y Merkel ha logrado atravesar una crisis financiera que afectó la popularidad de otros líderes europeos. Pero algunos afirman que estos no son logros exclusivos de su gobierno. Merkel está cosechando los frutos de los esfuerzos hechos entre 2005 y 2009, cuando gobernó una coalición con los socialdemócratas. Y muchos creen que las buenas cifras económicas del país son en parte el resultado de reformas de su predecesor, el socialdemócrata Gerard Schröder, que flexibilizaron el mercado laboral. Un hito muy notable del segundo gobierno de Merkel fue la decisión de abandonar la energía nuclear de aquí hasta el 2022, después de la catástrofe de Fukushima. Emprendió además la reforma más radical del ejército en sus 56 años de creación, terminando con el servicio militar y asegurándose de que esté más preparado para las misiones internacionales. Otras reformas, las más profundas y difíciles, como la de las jubilaciones y el cuidado de personas dependientes, han sido aplazadas. El voto del 22 de septiembre dará el veredicto final sobre la popularidad de Merkel, que según muchas encuestas, supera el 60%.